El presidente Iván Duque ordenó a la Fuerza Pública iniciar la búsqueda de Jesús Santrich para capturarlo y solicitó a la Interpol activar una circular roja para que sea ubicado y capturado en cualquier parte del mundo. El presidente Iván Duque dijo que Jesús Santrich burló a la justicia y por esto pidió a Interpol que se eleve la circular roja para que sea ubicado y traído ante las autoridades. Incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas. Le envió un mensaje a quienes ya son desmovilizados y señaló que Jesús Santrich recibirá una lección por haber evadido a la justicia. En que reciba su merecido por burlarse de la justicia, reincidir como ha quedado en evidencia con las pruebas que ya conoce la comunidad internacional y que conocemos todos los colombianos. El presidente ordenó a la fuerza pública iniciar todas las acciones de búsqueda para capturarlo.